Saludos muchachos, vamos a echar un ratito, vamos a ver cómo arreglar aceitunas verdes, ahora que estamos en la época, en algunos lugares ya se ha empezado a coger verdes para distintas cosas, tanto para arreglar como para hacer aceite de aceituna verde, pero ya digo que vamos a ver cómo arreglar las aceitunas de una forma muy pequeña, lo vamos a hacer con agua de mar, lo vamos a hacer con agua de mar y además para los que no tengáis agua de mar, por supuesto os voy a dar los apuntillos para que lo hagáis con salmuera, con agua con sal, además vamos a ver cómo hacerlo de dos formas distintas, vamos a ver cómo hacerlo de una forma tradicional, o sea con sosa cáustica y lo vamos a ver con una que quizás es si cabe aún más tradicional y antigua que es simplemente con el agua de mar o ya digo con agua con sal, en primer lugar lo que hay que hacer es, bueno, se cogen las aceitunas del árbol y lo más pronto posible se seleccionan, o sea se limpian de las que están dañadas, las que están picoteadas o los bichos, se van apartando, las podéis ir conforme las vais seleccionando, poniendo en un balde de estos de plástico como los voy poniendo yo en agua para que se vayan limpiando un poquito y una vez las habéis seleccionado, pues vamos al siguiente paso que es limpiarlas bien bajo el chorro del agua. Y sobre todo muchachos, pues mucha limpieza, pues agarrarlas bien en el chorro del agua, que se limpien bien, que se les quite cualquier impureza, por decirlo de alguna manera, y una vez bien limpias, pues ya están listas para seguir con el siguiente paso. Después de tenerlas bien debajo del chorro del agua y limpiarlas bien, las vamos a poner en un balde y las vamos a cubrir de agua y las vamos a dejar ahí reposar para que se hidraten, o sea, de que en 24 horas que hay que tenerlas aproximadamente, vais a ver que ganan volumen lo que es la aceituna. Y ya vamos a ir al otro paso. Bueno, y una vez hemos tenido 24 horas, digamos, hidratándose la aceituna en agua, pues las escurrimos bien, las limpiamos bien otra vez debajo del chorro del agua y mientras podemos ir haciendo el siguiente paso. Aunque aquí yo ya tengo ahí la aceituna bien limpia y cavada, le voy a poner 3 litros de agua, que es lo que he medido del recipiente, según el recipiente que tengáis, pues ya ahora que tengáis la aceituna bien limpia y así, me dirige el agua que le coge para cubrirla bien hasta arriba y bueno, pues luego se trata de echar ese agua, ese mismo agua, en el mismo balde. Siempre, ya sabéis, entre uso y uso, procurar limpiarlo bien y desinfestar bien el balde. Bien, ¿por qué me reís con la mascarilla? Porque ahora lo que vamos a usar va a ser la sosa cáustica y bueno, para, ahí tenéis el bote, para medirla también me he puesto unos guantes y para echarla, digamos, y disolverla en agua, pues vamos a utilizar la mascarilla porque los vapores de esto, si lo podéis hacer en un lugar donde, bueno, al aire libre y demás, mucho mejor, y ya digo, protegeros, guantes, mascarilla y demás porque es un producto muy peligroso. Echamos el agua y le ponemos 15 gramos de sosa cáustica por cada litro de agua. Yo he puesto 3 litros de agua, le voy a poner aproximadamente unos 45 gramos de sosa cáustica. Aquí tenéis, siempre con una paleta de plástico o de madera, nunca metálica, y le vais a ir añadiendo lo que es la sosa cáustica poquito a poco. Hay gente que le echan más sosa cáustica. Eso va a acelerar el proceso, pero lo que no va a acelerar va a ser, pues, que peine con la ticuna. Bueno, a mí me gusta echarle, eso, unos 15 gramos, porque, total, lo que vamos a hacer es que vamos a tardar, a lo mejor, unas pocas más horas. Si así vamos a tardar unas 24 horas, pues si le ponemos 30, como muchas personas, 30 gramos por litro de agua, o a lo mejor tardamos 12 horas, pero ya lleva mucho producto. Bueno, el caso es que a los 3 litros de agua, 45 gramos de sosa cáustica, y se los vamos a ir poniendo poco a poco. Es un producto que va a calentar el agua, lo va a hervir, al igual que sucede, por ejemplo, de que se echa calviva, pues al igual. Son como unas escamitas, por decirlo de alguna manera. Vamos poniendo, a ver, que se ha dicho lo de la mascarita, a ver cómo me lo he puesto. Bueno, como he puesto poco, no ha empezado ni a hervir. Si lo echáis poco a poco, como hay una cantidad de agua un poco este, pues al principio ni se lo ha notado, vamos. Si le pusierais 30 gramos por litro de agua, lo notaríais mucho más el, eso, el que hierve, el que se calentaría en agua, los vapores y demás. Pero con unas cantidades tan pequeñas, ya digo, que simplemente se trata de disolverla bien. Y podemos esperar un ratito a que se disuelva bien y, bueno, si se ha calentado, que se vuelva a enfriar y seguimos con el siguiente paso. Bueno, ya se ha pasado un buen rato, ya se ha enfriado lo que es el agua, la sosa cáustica, aunque ya os digo que ha llegado poco a calentarse. Y ahora, lo que vamos a hacer, ya os digo, tenemos aquí este baile, este recipiente con tapa, con la cintura, y le vamos a poner el agua con la sosa cáustica. Lo vamos a tapar, no sé dónde he dejado la tapa, ahora se la pondré. Lo vamos a tapar y lo vamos a tener, en principio, unas 24 horas, pero de que vayáis por 16, 18 horas, porque también depende mucho del tamaño de la aceituna. Por ejemplo, si es aceituna de esas gordas, de esas que parecen nueces, como yo digo, de esas, si le queréis poner un poquito más de sosa por litro, por ejemplo, en vez de 15, 20 gramos por litro de agua, se lo podéis poner. Y ya digo, contra más gorda, va a tardar un poquito más. Pero a las 16, 18 horas, podéis coger con una cuchara de madera o plástico, cogeis una aceituna, la limpiáis bien, la agarráis bien debajo del chorro del agua, y con un cuchillo probáis, a ver si tiene ya la carne, como si dijéramos, como si vosotros ya os la fuerais a comer. Evidentemente va a tener todavía un poquito amargo y demás, pero si está ya la carne, que veáis que más o menos está la carne, pues la tenéis unas horas más, y vale. Pero más o menos a las 24 horas, os digo yo que las aceitunas corrientes, más o menos de tamaños corrientes, se suele tardar eso, unas 24 horas. Entonces, una vez que se pasen las 24 horas, pues ya vamos al paso siguiente. Y ahora, pues, con mucho cuidado, como os he dicho antes, se limpian muy bien, muy bien, muy bien, muy bien en el chorro del agua. Ahora más si cabe, porque, bueno, como sabéis, las hemos tenido en agua con sosa. Y, bueno, es un elemento que hay que eliminar tajantemente de la aceituna, por decirlo de alguna manera, siquiera algún resto. Por eso os digo que hay que limpiarlas muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, después de sacar las de la sosa. Y ya, pues, bueno, una vez la hemos sacado, como digo, de la salmuera, y la hemos limpiado súper bien, ya la vamos a poner otra vez en el mismo cacharrito, otro cacharrito que tengáis, siempre ya digo, entre uso y uso, limpiarlo bien y desinfectarlo bien, sobre todo esta vez de la sosa cáutica. Y se trata ahora de, durante tres días, vamos a tener la aceituna en agua, en remojo, si os recomiendo que no uséis agua del grifo, por ejemplo, ahora aquí está lloviendo, pues, agua de lluvia, agua de pozo, agua de manantial. Un truquillo con el agua del grifo, si no tenéis otra opción, es, bueno, ponerla en una cacerola a hervir un poquito y dejarla destapada, luego de que haya hervido eso, un herbón, la dejáis destapada hasta que se enfríe, y así, bueno, vais a eliminar mucho cloro y algunas impurezas. Luego, colarla con un trapito. Pero ya digo, utilizar el agua de mejor calidad que podáis, y vais cambiándole el agua dos, tres veces al día, durante tres días. Dos, tres veces, las vais limpiando. Y luego, una vez se han pasado esos tres días, vamos a pasar a hacerle, o bien el agua de mar, o bien la salmuera. Con la salmuera, tradicionalmente, pues que se hace, más o menos entre 50 o 60 gramos de sal por litro, por litro de agua. O sea, si vosotros le ponéis, más o menos, yo os recomiendo que le pongáis 50, unos 50 gramos, si lo hacéis con salmuera, y que de que ya estén en la salmuera las aceitunas tres o cuatro semanitas, le pongáis el otro, los otros 10 o 12 o 15 gramos, si queréis que estén más saladas. Pero en principio, os recomiendo que le pongáis unos 50 gramos. Para hacerlo con el agua de mar, daros cuenta que estamos hablando de 50 o 60 gramos. Pues el agua de mar, más o menos, probablemente, tiene unos 40 gramos de sal por litro. Entonces, una de dos, os ponéis en una cacerola el agua de mar, digamos, a hervir flojito, hasta que reduzcáis, más o menos, ese porcentaje, o sea, un 30%, si ponéis un litro y medio, pues dejáis hasta que quede un litro en la cacerola. Y ya va a tener, más o menos, esos 50 o 60 gramos de sal, el agua de mar. Yo tengo aquí otra opción, que es, al agua de mar, voy a poner estos tres litros y le voy a poner, esto es, agua rosa salada, de, bueno, de una laguna rosa que hay en un pueblo de Alicante, aquí en España, en Torrevieja. Me la ha traído un amigo, yo no he ido a visitar, la tengo ganas de ir a ver la laguna rosa esa. Luego haré un vídeo con sal y demás, para hacer, bueno, porque me ha traído agua rosa, me ha traído también una poquita sal de la laguna. Daros cuenta que esta laguna tiene una concentración de sal parecida al mar muerto, o sea, el mar muerto este de la historia, de la leyenda y la historia. Pues, unos 350 gramos por litro. O sea, daros cuenta la diferencia con el agua normal de mar, nueve veces más prácticamente. Ya digo, yo le voy a poner agua de mar y le voy a poner un porcentaje de, para llegar a esos 50 o 60. Le voy a poner una poquita hora, después de la limpieza de los tres días, del remojo de los tres días, pues se le echa la salmuera y en la salmuera ya, pues, eso, la salmuera o el agua de mar, pues vosotros la podéis tener. Se dice que al menos mes y medio, dos meses, para que la aceituna esté completamente buena y rica, pues se tiene que tener, se tiene que tener. Pero en realidad, en unos pocos días, pues, frecuentemente se puede, se empiezan a picar y en muchos lugares, de que llegan esos dos meses, lo que hay es que ya no hay aceitunas. Una vez, ya digo, las tengáis unos días en la salmuera, le podéis poner también, de que le pongáis eso, una poquita más sal al mes o por ahí, o al 15 días, 20 días, pero unas semanitas, yo digo que un mesecito por lo menos, unas semanitas le podéis poner a esa misma, a esta misma cacharra, podéis hacer una especie de infusión con hojas de laurel, un poquito de hinojo, un poquito de romero, cominos en grano, un poquito de tomillo, podéis hacer con una especie de, eso, de infusión y añadírsela al caldo, o sea, a la salmuera o al agua de mar, y con eso va a tomar otro sabor. Hay muchas personas que hacen distintos aliños, por ejemplo, lo que os he dicho, esa infusión, hay muchas personas que le echan ajos, rodajas de limón, pero eso, os lo recomiendo que lo hagáis, por ejemplo, después, o sea, ya de que tengáis así la aceituna, como os he dicho, de que, si queréis tener un bote, por ejemplo, en reserva, unos días antes de ir a empezar a comeroslo, de que se os esté acabando un botecito, pues sacáis otro, y le ponéis esas rodajas de limón y unos ajos espachurrados, pero para comeroslas pronto, porque si las echáis aquí en la cacharra esta, lo que vais a hacer es que se van a poner blandas antes con el ajo y con el limón. Bueno, entonces, yo creo que los apuntillos han sido, eso, un poco entretenidos, tienen distintos pasos, pero se tardan unos días, pero son, eso, una delicia. Y para hacerlas simplemente con, ya digo, con salmuera o con agua de mar, vamos a utilizar, que vamos a hacer los pasos de limpiarla, eso, con agua sola, pero lo vamos a estar desde el principio, lo vamos a hacer, por ejemplo, 5 o 6 días, una semanita, cambiándole un par de veces el agua todos los días, pues la vamos a tener así en remojo. Y una vez que se pase esa semana, simplemente se trata de meterla en botes, echarle, ya digo, bien la salmuera o bien el agua de mar, en las proporciones que os he dicho antes, primero un 50, más o menos un 50%, y de que las tengáis, eso, un mesecito, le podéis añadir otra poca más. Pero simplemente con, eso, con la salmuera o el agua de mar. ¿Qué? Pero hay en esto, porque estas aceitunas son las que antes se decía que eran las aceitunas de año, y estas aceitunas hay que tenerlas exactamente eso, al menos un año para empezar a poder a comérselas. Entonces, ya digo, es un método más fácil que ninguno, tener unos días las aceitunas, ir cambiándoles el agua, luego ya meterlas en las salmuera y dejar eso. Esperar que el tiempo, ese año, pues las ponga comestibles. Y ya lo digo, muchachos, yo creo que ya no me dio más, otro día vamos a hacer otro tipo de aceitunas, y ya digo, voy a hacer por ahí algún vídeo para hacer algunas historias con la sal, y hablar un poquito de la sal y todos estos temas. Y eso que eso os cuento siempre, muchachos, pues que ya hemos echado un ratillo y que somos uno y que soy otro tú.